Tal vez necesites nuevas lecciones. Repite conmigo. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. ¿No te angusties? Hay un dicho. El ayer es historia. El mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Si te enfocas en lo que pasaste, no podrás ver lo que te espera. Ahora sube y mira todo. Algunas veces el camino correcto no es el más fácil. Cuasi escucha una antigua espectadora. La vida no es un deporte de miroles. Si pasas el tiempo observando, verás tu vida pasar y tú te quedas atrás. La flor que florece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas. Mi amor, ¿no tenías que...? A veces se hacen locuras. Por amor, Meg. Y así son las cosas. Es natural y así se queda. No, no es natural quedarse así. El cambio es nuestra opción. Y se inicia cuando se decide. ¿A dónde vas? Con suerte, hacia adelante. No cualquiera puede convertirse en un gran artista. Pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Nada de lo que sucede se olvida, aunque tú no puedas recordarlo. No volteo al pasado, nene, me distrae del ahora. Ohana significa familia. Y tu familia nunca te abandona. Ni te olvida. Ahora entiendo que las circunstancias en que uno nace no tienen importancia. Es lo que uno hace con el don de la vida, lo que nos dice quiénes somos. Ay, ¿por qué hiciste eso? No importa. Está en el pasado. Sí, pero me dolió. Oh, sí. El pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él, o aprender. Jatuna matata, una forma de ser.